¡Suscríbete! Oye, oye, ¿Prende la luz? ¡No! ¡Otra vez no! ¡Vamos! ¡No se están aquí! ¡Prende la acompáñame! ¡No! ¡Prende la luz! ¡Ya, prende la luz! ¡Ya, prende la luz! Vamos a dormir, wey ¿Y ahora quién va a apagar la luz? Ah, chica, ya no me voy a apagar la luz ¡Prende la luz! ¡Ah, no me fregues! ¡Prende la luz! ¡Prende la luz! ¡Prende la luz! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver que no vives! ¡Yo me voy a perder! ¡Ahhh! ¡Es la madre! ¡Ahhh! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!